La gente de la música en Italia El pueblo para el pueblo La universidad musical El pueblo para el pueblo señores Vinicilio de la gana azul amante Azul Azul El príncipe La gente de Guayao La gente linda y sabrosa Vamos a colar Aquí estoy otra vez Preguntándome si tú estás Dónde estás mi amor ¿Por qué no vienes junto a mí? Solo estás sin amor Consumiendome en soledad Preguntándome si tú estás Dónde estás mi cruel amor Sobre todo la soledad En mi vida soledad Sobre todo la soledad En mi vida soledad Edictis de abandonar Consumiendome en soledad Edictis de abandonar Consumiendome en soledad La la la, la la la, Chávez o no Chávez, no Chávez, no Chávez, no Chávez, no Chávez, la 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 Sandro, Sandro, Pino Aquí estoy otra vez, preguntándome si se va, ¿dónde estás tú el amor? ¿Por qué no viene hoy también? Solo estoy licitando, por si me traves en verdad Preguntándome si se va, ¿dónde estás tú el amor? Solta la soledad, en mi vida soledad Solta la soledad, en mi vida soledad Pedí triste abandonar, ponciéndome en soledad Pedí triste abandonar, ponciéndome en soledad Preguntándome en soledad Solta la soledad, en mi vida soledad Solta la soledad, en mi vida soledad Pedí triste abandonar, ponciéndome en soledad Pedí triste abandonar, ponciéndome en soledad Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!